Yo creo que no es el momento que hay que tener tranquilidad porque yo creo que es una decisión que solo puede quedar sostenida sobre la más absoluta de la responsabilidad. Y que no es fácil y nada más yo creo que en este sentido ya sabe un poco mi estado de ánimo y cómo está la situación. Y lo que tengo que centrarme única y exclusivamente es ahora mismo en el Málaga, conseguir esta buena guía de juego y caminar por el partido. Y conseguir no la clasificación virtual sino la salvación definitiva a nivel matemático. No lo que pretendemos y después ya creo que ya será el momento de afrontar el futuro con las decisiones responsables y no para que sean aceptadas. Son muchas cosas, hay también un tema que es el potencial económico que vayamos a tener, el proyecto, la participación en el proyecto. Son muchas cosas, el compromiso que uno tiene, son muchas cosas. Ahora tampoco está a relatar cuáles son los condicionantes, lo que sea será y será bueno y nada más. En este sentido, ahora mismo mi cabeza está la única y exclusivamente en el Málaga. Sí que es verdad que me he distraído un poco, es verdad, soy persona y me he distraído un poco esta semana sobre cosas que no debería haberme distraído. Pero bueno, es normal que yo mande el club en las reuniones, notas las inquietudes que tienen, mis propias inquietudes. Eso a lo mejor te arroba un poco de energía y de pensamiento en lo que tienes que estar, que es el Málaga, pero bueno, seguidas me he enchufado. También tengo un buen cuerpo técnico, un buen cuerpo técnico que está muy pendiente de todo. Y luego los jugadores me facilitan todo. O sea, la verdad es que la pre-exposición que ellos tienen hacia mí, pues te favorece mucho más el trabajo y estoy metido. Y lo que quiero es que, bueno, seguid en esta línea de hacer un gran partido en el Málaga, frente a un gran rival, un campo grande, enorme, con ambiente, con una atmósfera muy bonita que se genera. Y vamos a ver si respondemos como lo hemos hecho mutuamente.